¿Alguna vez cuando tú estás en algún lugar solo no sentiste, que alguien te mira pero tú sabes, que estás solo? Bueno yo te diré Lalo, que te podría estar observando. Hace algún tiempo un niño de 7 años llamado Anthony como todos los días iba de regreso del colegio hacia su casa, por el mismo lugar, pero un día un perro negro lastimado de una pata se cruzó, por su camino, Anthony conmovido fue tras el perro, lo siguió hasta un lugar desolado, y mientras el niño se dio la vuelta, para ver donde estaba, el perro desapareció, entonces el niño perdido, fue en busca de ayuda, para poder volver a su casa pero no encontró más, que una pequeña casona, al ver, que te anochecea se metió sin dudarlo, pero al entrar se dice, que Anthony gritó, y gritó de desesperación. Pero no había nadie, para socorrerlo, pero porque gritaba Anthony, se dice, que cuando entró a la casona una sombra sin cuerpo lo miró a los ojos, con unos ojos amarillos, entonces Anthony se quedó petrificado del susto, y murió. Al día siguiente la policía junto a su madre lo fueron a buscar, y, por la información, que les dieron llegaron a la casona, apenas entraron vieron el cuerpo sin vida de Anthony en el suelo, pero lo más extraño fue, que al acercarse al cuerpo vieron, que los ojos de Anthony estaban de un color amarillo, los policías, con un poco de miedo se lo llevaron. En el momento, que iban de salida un policía miró atrás, porque creyó que algo lo observaba, lo, que vio fue dos pares de ojos amarillos pero declineran ese par de ojos adicionales, entonces el policía lleno de miedo no dijo nada, pero en el camino enloqueció, y se suicidó, con su pistola pero nadie supo, porque lo hizo. Y ahora lo, que te voy a decir no es un juego, cuando te encuentres solo, y repites tres veces el nombre de Anthony en voz clara y fuerte sentirás, que alguien te mira atrás tuyo, pero te aconsejo, que no te des vuelta, o podrías quedar marcado de, por vida. Ahora, yo lo intenté apenas una vez, pero no lo hice directamente, sino a través de un espejo, y lo que vi fue un par de ojos amenazantes color amarillos, que me hipnotizaron, por algunos segundos, de no haber sido, por mi madre, que llamó a la puerta tal vez jamás hubiera despertado. Por eso te aconsejo no mirar hacia atrás, porque, aunque no lo vi se dice, que no solo te aparece un par de ojos, sino dos pares, que se dice, que un par son de Anthony, pero el otro par no se puede saber, con exactitud pero se dice, que son los mismos, que miró Anthony antes de morir. Gracias.